Para mí, el arte debe ser un juego con la imaginación. Con la pintura, me comprometí a hacerlo desde adentro, desde mi imaginación, ya que no siento afición alguna por tratar de imitar la realidad. Y además, el mundo ya está sobrepoblado de imágenes miméticas. Prefiero pintar lo que veo adentro de mí, lo que viene de un mundo más íntimo. Desde hace tiempo, aprendí que todo arte, la poesía, la música, la escenografía o el teatro en general, es parte de un proceso, y la pintura representa un proceso de reflexión e imaginación simultáneo a la elaboración de cada pieza. Con el collage, puedo abordar este proceso de forma tal que la materialización de la obra se construye a través de una búsqueda, que se articula de un fragmento de papel al otro, ensamblando este nuevo espacio a medida que se construye la obra. El tema del paisaje es un pretexto, una ventana, para explorar otros mundos, no necesariamente reales ni tampoco imaginarios, surreales quizá. Mis horizontes brotan de adentro y presentan varios paisajes simultáneos, más de una realidad en tiempo y en el espacio. Es donde se juntan lo tangible y lo intangible, lo corpóreo y lo etéreo. Por eso, son paisajes reales e irreales a la vez. ¡Gracias!